hermanos y hermanas feliz años del señor 2023 en este primer día y primer domingo del año celebramos la solemnidad de santa maría madre de dios que desde el siglo quinto fue la primera fiesta mariana de la iglesia por su sí a la voluntad de dios maría dio a luz la fuente de la gracia a la salvación del mundo por eso ella es madre de dios y madre de la iglesia ella es símbolo de la comunidad cristiana en donde los creyentes encontramos a cristo y la tomamos como compañera de la fe en este año que comienza iniciemos dando gracias a dios bendiciéndole y alabándole por su infinito amor por su presencia en medio de nosotros hoy celebramos con el papa francisco unidos a toda la iglesia y la humanidad la jornada por la paz cuyo lema es nadie puede salvarse solo recomenzar desde el kobe 19 para trazar juntos caminos de paz oremos por nuestras familias por nuestro país poniendo en sus manos nuestros proyectos para que todos y todas participemos y nos involucremos en la búsqueda de la paz haciendo presente el reino de dios entre nosotros y que por intercesión de maría madre de dios y madre nuestra podamos entender que jesucristo camino verdad y vida que nos alimenta en eucaristía y con su palabra es quien nos ofrece la verdadera paz abramos el corazón para participar de esta celebración que ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de fred y dávila y clara de jesús por el eterno descanso de hugo oracio estaño en su tercer día francisca jiménez otilia frías tomás céspedes gertrudis ortega juan ramón cruz fermín hernández amada batista eduardo yermenos y luis rosario nos ponemos de pie y cantando con mucha alegría recibamos a jesucristo que llega a presidir nuestra celebración en la persona de su ministro el reverendo padre darío ben cosme alegre vengo de la montaña de mi cabaña que alegre está salve madre santa virgen madre del rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la gracia y la paz de cristo que ha venido a salvarnos estén con ustedes y con tu espíritu muy buenos días para todos buenos días feliz año nuevo gracias que sea realmente un buen muy buen año un año de mucha prosperidad en todo el sentido bueno de la palabra para todos ustedes para que entremos a una celebración y la hagamos con dignidad te invito a que reconozcamos delante de dios que somos pecadores juntos digamos yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros glorifiquemos a dios glorifiquemos a dios gloria gloria a dios en el cielo y en la tierra los hombres paz te alabamos y te bendecimos te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria 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 a dios en el cielo gloria gloria a dios en el cielo y en la tierra los hombres paz Señor dios nuestro Padre 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 Señor dios hijo Padre 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 Piedad Señor Solo tú eres santo, solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que por la maternidad virginal de Santa María Entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna Concédenos experimentar la intercesión de aquella Por quien hemos merecido recibir al autor de la vida Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Se invita a tomar asiento y a escuchar con mucha atención La proclamación de la palabra La primera lectura está tomada del Libro de los Números Capítulo 6, versículos del 22 al 27 En el siguiente texto Escucharemos una fórmula de bendición Que tiene muy buen sentido el día de hoy También nosotros necesitamos para todo el año que empieza Esa bendición de Dios Que ahora está llena de mayor contenido Desde la venida de Cristo Jesús a nuestra familia Escuchemos El Señor habló a Moisés Dí a Aarón y a sus hijos Esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Ilumine su rostro sobre ti Y te conceda su favor El Señor se fija en ti Y te conceda la paz Así invocarán mi nombre sobre los israelitas Y yo los bendeciré Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor tenga piedad Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos Tu salvación El Señor tenga piedad Y nos bendiga Y nos bendiga Que canten de alegría las naciones Porque ríes Porque ríes el mundo Con justicia Ríes los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones Que canten de alegría las naciones Que canten de alegría las naciones El Señor tenga piedad Y nos bendiga Y nos bendiga Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos Te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman Que le teman hasta los confines del orbe El Señor tenga piedad Y nos bendiga El Señor tenga piedad Y nos bendiga Y nos bendiga La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 4, versículos del 4 al 7 En este texto San Pablo se dirige a los habitantes de Galacia Y nos recuerda el gran don que nos otorgó Jesús al hacerse hombre Y nacer de la Virgen María Pues ese misterio nos hizo ser hijos de Dios por adopción Prestemos atención Hermanos Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a nuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor La lectura del Santo Evangelio Está tomada del Libro de San Lucas Capítulo 2, versículos del 16 al 21 María, la Madre de Dios Aparece en el siguiente relato Cumpliendo la ley judía Y conservando en su corazón Todas las maravillas que sucedían En torno a su recién nacido Jesús Puestos de pie y cantando con gozo Nos disponemos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores Y María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído Todo como les habían dicho A cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño Y le pusieron por nombre Jesús Como lo había llamado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuevamente buenos días para todos Buenos días Y feliz año nuevo La liturgia de hoy es muy especial Porque se trata de la liturgia del inicio de un nuevo año Y se nos recuerdan dos cosas muy particulares aquí La bendición de Dios Que no debemos caminar sin la bendición de Dios Es un gran regalo de parte de nuestro De Dios Esto de la bendición Significa que se compromete a caminar con nosotros Por medio de ese rito de la bendición De cada oración de bendición Dios se ata Está atado a esa oración para acompañarnos en nuestro caminar Y se nos recuerda también Y se nos recuerda también Que María es madre de Dios Así lo denunciamos Solenidad de Santa María Madre de Dios Y esto pudiera ser Lo que sonara más chocante He escuchado a muchos protestantes decir ¿Cómo es posible que la criatura sea madre del creador? Por lo tanto no tiene lógica No tiene sentido Que digamos que María es madre de Dios Si ella es criatura Pero también ha dicho en muchas ocasiones No todo lo lógico es verdadero Ni todo lo verdadero es lógico Y esta es una verdad Que no suena lógica Pero es una verdad Y lo voy a explicar Este también es uno de los dogmas Acerca de los cuatro dogmas Que hay sobre la Virgen María Solo hay cuatro dogmas Cuatro verdades de fe Que todo cristiano católico Verdadero jamás debe dudar Debe vivirlas Se supone sobre la base de la conciencia Que trae una verdadera evangelización Por lo tanto No es vivir algo porque te lo dijeron Es vivir algo porque te lo meditaron Te lo razonaron Y te diste cuenta que esto es verdadero Todos los protestantes Genuinamente protestantes Los ortodoxos Los anglicanos Que son desmembramientos De la iglesia católica De la verdadera iglesia Aceptan que Jesús es Dios Lo aceptan Dicen que Jesús es Dios El hijo de Dios El hijo de Dios Y deberían aceptar Sobre todo los protestantes Porque los demás no tienen problemas Con eso Aceptar Que María es la madre De Jesús Que es Dios Si decimos que Jesús es Dios Y la madre De Jesús Es María Entonces Es o no Madre de Dios Es madre de Dios Pero es que la maternidad No implica Eternidad En este caso En este caso no implica eternidad La maternidad de María No implica No supone eternidad En ella Porque es una condición Jesús aceptó a María Como madre suya Al encarnarse Al encarnarse Al hacerse hombre Al hacerse hombre Al adoptar la naturaleza humana Unirla a la divina De manera indisoluble Él acepta a la madre Él acepta a aquella que le proveyó esto Como su madre En la teología En la teología hay una unión Que le llamamos Unión hipostática Hipostática Que consiste En una unión Tan profunda Indisoluble Absoluta En que no se puede separar Al hombre De Dios Ni a Dios el hombre En la persona de Cristo No se dice que hasta aquí Llega el hombre Y comienza Dios O hasta aquí termina Dios Y comienza el hombre No En la persona de Jesús No se razona así Es sencillamente Dios que se hizo hombre Y el hombre Que en la persona de Jesús Es Dios Y no hay separación Y no hay manera de hacerlo Usted lleva cualquier sustancia O una mezcla de sustancias A un laboratorio Si es sofisticado El laboratorio Probablemente logren Separar una sustancia De la otra Y se precisa Esto es Magnesio Esto es silicio Esto Separa una sustancia De la otra Porque hay procesos Para lograrlo Pero en la persona de Cristo No se puede separar Al hombre de Dios ¿Por qué no? Porque es Dios Que se hizo hombre Y el hombre Que en la persona de Cristo Es Dios Y esto es para siempre Esto es eterno Ya Eterno De tal manera Que con toda propiedad Podemos decir Que la humanidad Pasó a formar parte De la Santísima Trinidad La humanidad El hombre Está en la Santísima Trinidad En la persona de Cristo Porque el es Verdadero Dios Y al mismo tiempo Verdadero hombre Es Dios Dios hecho hombre El hombre Hecho Dios En la persona de Cristo Ojalá lo entiendan Porque se cometieron Herejías En ese sentido A lo largo de la historia Herejías Que la iglesia Tuvo que combatir Por personas Por personas Que razonaban Muy humanamente Y no lograban Entender Captar Este misterio De la unión Hipostática De la unión En que Dios Asume la naturaleza Humana En la persona De Cristo De María Toma la carne Y la sangre De María Y el hombre En la persona De Cristo Asume la naturaleza Divina Es un misterio Que solo por Revelación Del Espíritu Santo Por una manifestación Del Espíritu Santo Usted puede Captar Las personas Que más Se adentran En la vida espiritual Por medio De la oración Logran Descubrir Esa gran verdad De que Cristo Es verdadero Dios Y por lo tanto Si María Que fue Que dio a luz A Jesús En este mundo Por Que fue engendrado Dice El credo Decimos Engendrado No creado Significa que Jesús Entró En la En el En el alma De María En el vientre De María En el ser De María Para allí Tomar carne Sangre Y nacer Como hombre Como hombre Es un misterio Glorioso Impresionante Maravilloso Que revela La grandeza Del amor De Dios En favor De nosotros Los teólogos De la iglesia Católica Sobre una Facción De los teólogos De la iglesia Católica Que Aseveran Que aunque el hombre No hubiera pecado Dios de toda manera Se iba a encarnar Porque ese era su plan Aunque el hombre No hubiera pecado Dios de toda manera Se iba A encarnar Porque era Su plan Su proyecto Que el ser humano Creado a imagen Y semejanza De él Formara parte De la santísima Trinidad En la persona De su hijo De Cristo Pero Él que lo ve todo Previó También La caída Del hombre Por el don De la libertad Y proyectó También La salvación De nosotros La salvación Y celebramos Todos estos días Celebramos Ese nacimiento Glorioso De Cristo Que Realiza El plan De Dios Y en su momento Hace el sacrificio Definitivo El sacrificio De reconciliación De la humanidad Con Dios Ahí en la cruz Donde derrama Su sangre Pagando Por todos Nosotros Muere Y resucita Para sentarse A la diestra Del padre Es decir Para tomar El control De todo De todo Cielo Tierra Infierno Todo Depende De Cristo O sea que Jesús gobierna Todo Incluyendo El infierno Está gobernado Por Cristo Todo Todo Depende De Cristo Por eso Es que Celebramos Con tanta Alegría Con tanto Gozo El nacimiento De Jesús Pero con mucho Más gozo Su resurrección Porque hemos Sido salvados No significa No significa Que algunos De ustedes No cojan El riesgo De perderse Probablemente Si Porque la salvación Es una oferta Es una oferta Es un don De Dios Que no todos Van a aceptar No todos Probablemente Muchos se perderán Ojalá que no Porque la salvación Supone Una respuesta Libre De parte De nosotros Libre Es decir Acoger Esa oferta Que Cristo Nos está haciendo Y realizar En nuestras vidas Todo lo que Supone Alcanzar Ese don La salvación Que se concreta Al final Cuando entremos Ya en la plenitud De la gloria Con Cristo Es un regalo En la En el segundo La segunda lectura De la De la carta Del apóstol San Pablo A los Gálatas El apóstol Nos hace conscientes De nuestra nueva Condición Antes Éramos Criaturas Criaturas Que cayeron En estado De condenación Por el pecado Y que hemos sido Salvados Por Cristo Pero no ha sido Solo el don De la salvación Hay algo Mucho más glorioso Que Dios Nos ha dado Más glorioso Más especial Más profundo Y es que pasamos De ser criaturas A ser Hijos adoptivos De él De tal manera Que podemos llamar O decir Abad Padre Abad Que significa Padre Todos nosotros Tenemos un padre En el cielo Y hoy Y hoy se nos recuerda También hizo Que somos hijos Hijos De ese padre celestial Pero también hijos De la madre Que Jesús Quiso tener A María Madre Que no es eterna No es eterna No Ella tuvo como criatura Comienzo Pero fue constituida Madre Porque repito La condición De madre No implica eternidad Ser madre No significa Ser eterna Madre Es ser madre Y Jesús Quiso Que una mortal Es decir Una mujer Que fue preservada Del pecado Porque esta era La voluntad de Dios Pero que es criatura Fuera su madre Fuera su madre Y bendito sea Jesús Por eso Porque el Adoptar a María Como madre También nos la dio A todos nosotros Hoy la iglesia Celebra que María Es madre de la iglesia Que significa En concreto Madre tuya Madre mía Madre de todos Los seres humanos Y cuando digo De todos los seres humanos También están incluidos Los musulmanes Los budistas Los hinduistas Y todos esos Grandes grupos Religiosos Que existen en el mundo Todos ellos Son hijos de María Leí en uno De esos libros De los relatos De cosas Que sucedían allí En Međugorje Que una De las videntes Tuvo una mala actitud Respecto a un musulmán Y cuando tuvo El próximo encuentro Con María Cuando cayeron En éxtasis Lo primero que María Hizo fue Amonestarla Porque había ofendido A un musulmán Le dijo También ellos Son mis hijos Miren que interesante En la conciencia De Jesús Y la conciencia De María Está El que su madre Es la madre De todos En la conciencia De ella De que ella Es madre De todos Y esto Aconteció allí En la cruz Ustedes recordarán Que hay un ritual Con el que Jesús Oficializaba La condición De María Como madre universal Cuando le presentó A Juan Madre He ahí a tu hijo He ahí a tu hijo Hijo He ahí a tu madre He ahí a tu madre Por lo tanto Todos nosotros Representados en Juan Allí al pie de la cruz Pasamos a ser Hijos de María Hijos de María Si somos hermanos De Jesús Somos hijos De María Y somos también Hijos de ese Padre Que es el Padre De Jesús Porque y en virtud De que somos hijos Con Jesús En virtud de que El Espíritu Que se nos fue dado El Espíritu Que se fue Dado En medio del bautismo Es el mismo Espíritu de Jesús El Espíritu de hijo Ese Espíritu Que mueve a Jesús Que está en Jesús Es el Espíritu Que está en nosotros Por el bautismo Por lo tanto Es así como podemos Clamar Abad Padre Abad Padre Todos somos hijos Con Cristo Por eso se dice Que la iglesia Es el cuerpo Místico de Cristo Porque la iglesia Está Cohesionada Está Unida Está en comunión Gracias Al Espíritu De Jesús Que se mueve Por toda la iglesia Y que nos une Que nos une Que mantiene Esa comunión Entre todos nosotros Por eso Cuando una persona Crece a nivel espiritual Toda la iglesia Está creciendo En el mundo entero Cuando una persona Peca Aunque sea en la intimidad De su hogar Toda la iglesia Se está debilitando ¿Por qué? Porque la iglesia Es el cuerpo místico De Cristo Porque tú eres parte De ese cuerpo místico Cuando todos En la iglesia Oran Aquellos que no están orando Están siendo beneficiados De alguna manera Y están siendo incitados Por el Espíritu Santo A la oración A la comunión Con Dios Y a la comunión Con los hermanos Esto es un misterio Maravilloso Hermoso Que obviamente Para no entenderlo Sino para Vivirlo Hay que sumergirse En él Por medio De la oración Dios te lo va Revelando Te lo va Revelando Tú lo vas viviendo Tú lo disfrutas Pero no puedes Explicarlo Probablemente Con toda la claridad Que algunas personas Demandan Para poder comprender Entender esto Cada uno tiene que Meterse en él Vivirlo Disfrutarlo Y volviendo A lo que es el tema De la bendición La iglesia se asegura De que en este primer Día del año Todos seamos Bendecidos Porque una persona Debe tener El respaldo De Dios Que eso es lo que Hace la bendición Es un respaldo De Dios La bendición No es una palabra Hueca La bendición Dice Bien decir La palabra bendición Significa bien decir Ese bien decir De Dios Esa bendición De Dios Se traduce En su gracia Fluyendo En nuestro corazón Y protegiéndonos Me escuchan Esa gracia Fluyendo En nuestro interior Que nos protege Que nos guarda Hay muchas personas Que obviamente No pueden verificar Cuáles son los efectos Positivos De esa bendición Porque es muy difícil Solo en el cielo Se te dirá Que a lo largo De un año En que En su inicio Recibiste La bendición De Dios Dios por esa bendición Te protegió Y te guardó De muchas Dificultades Tragedias Probablemente Pero no te das cuenta De eso De que es el fruto De la bendición Si no te darás cuenta Cuando hayas fallecido Cuando vayas al cielo Y se te revele Todo allí Lo que fueron Las protecciones De Dios Como consecuencia De esa bendición Que es como un pacto Un trato Un compromiso De Dios De guardarnos De protegernos Porque en eso Consiste la bendición De todos los sacramentales La bendición Es lo más ordinario Sacramental Más ordinario Dentro de la iglesia Hay que diferenciar Entre sacramentos Y sacramentales Los sacramentos Santifican Por sí solos Se te otorga Un sacramento Y ya Independientemente De si el sacerdote Es de mucha oración Si tiene Si está ungido O no El sacramento Surte su efecto Pero los sacramentales Precisan De la fe De aquellos Que participan En él Si usted cree Que Dios Le está bendiciendo Si el sacerdote Lo cree Bendito sea Dios Ya Si usted lo cree Mucho mejor todavía Porque esa bendición Es válida Es Efectiva Eficaz Yo soy testigo Del poder De la bendición De Dios Yo soy testigo Lo puedo Lo he verificado En mi vida Y hay muchas personas Que dan Testimonio Testimonio De la efectividad De la bendición De Dios Sobre todo Tú te das cuenta Cuando está Frente a demonios Cuando tú estás Haciendo un exorcismo Que tienes Un rosario Bendecido Y un rosario No bendecido Si el rosario No está bendecido No surte ningún efecto O una cruz Bendecida Si tú tienes Una cruz Que no está Bendecida No hay ninguna Reacción De parte de los Poseídos O del poseído O la poseída Pero si tienes Una cruz Bendecida Un rosario Bendecido Una medalla Bendecida Inmediatamente Hay una reacción Hay una reacción Una agresividad Incontrolable De parte De la persona Poseída Porque se sienten Amenazados Por la fuerza Que brota A través del Crucifijo A través Del rosario A través De la medalla A través De la estola Del sacerdote Del agua Bendecida Del agua Bendecida Me están Escuchando Los que mejor Revelan El poder El poder De la bendición Son los mismos Demonios Que se aterrorizan Se aterrorizan Yo recuerdo Que estaba En una parroquia Y después De una Misa En que Al final Oramos Por la liberación Un joven Que había caído Estaba Por una esquina Por allá Estaba Moviéndose Con violencia Y tenía A las personas Ahí como Cansadas Que intentaban Sujetarlo Salí De la sacristía Y fui caminando Poco a poco Para allá Y ya en la distancia Aquel joven Volteó la cara Para atrás Así Estaba acostado Volteó la cara Y tiraba las manos Hacia Hacia mí Queriendo Dañarme Queriendo afectarme Porque se sentía Amenazado Por el sacerdote Por el sacerdote Si yo me quito Este cuello Que yo quito Blanquito Que está aquí Este Claryman Como se le llama Y se lo pongo A una persona Endemoniada Es atormentada Se retuerce Se retuerce De una manera Impresionante Entonces Hay cosas Que son Indiscutiblemente Obvias Pero que Para descubrirlas Tiene que estar Ahí Verlas Que los demonios Reaccionan Ante esto Ellos Revelan La bendición De Dios En esos Objetos Que han sido Bendecidos Por los sacerdotes Por eso La importancia De recibir La bendición De recibir La bendición Hay personas Que En su fe Se aseguran De que un local Que han abierto Un local comercial Un negocio Que han abierto Sea bendecido Algunos Tal vez Se quejan Yo Bendígeme Ya me vinieron A bendecir El lugar Pero Como que no hay Prosperidad En este lugar La bendición A veces consiste En que te des cuenta Que eso no es lo tuyo Que eso no es lo tuyo Que te has metido En eso A la fuerza Y que Estás alejando De Dios Por esa vía Entonces Obvio Que ahí no vas a vender La bendición De Dios Consiste En que no vendas Para que cierres Y retomes El camino O encuentres El camino Por donde Él te quiere Por donde Te conviene Hay muchas cosas Que hay que verlas Desde la fe Mis queridos Hermanos Y hermanas Que la Eucaristía Que la liturgia De hoy Sea Bendición Para tu vida Una bendición Que se prolongue A lo largo De todo el año Con toda clase De bendiciones Para ponerlo En plural Todas clases Bendiciones En todas las áreas De tu vida Quiero decir Prosperidad En todas las áreas De tu vida Que Dios Realmente Te toque Toque tu vida Quebrante Todo tu ser Y logres tener Una comunión Con Él Una intimidad Con Él Muy especial Y pienso Sobre todo En los hombres Que son los más Resistentes A buscar a Dios Que creen Que la fe Es cosa Para la esposa Para los hijos Y ellos Quieren quedar En su casa Sentados allí La fe Es principalmente Para los papás Para los padres En el hogar Para los padres Los hombres De hogar Ellos tienen Que dar el ejemplo Y tienen que mover A la esposa Y a los hijos A buscar a Dios Pero eso supone Una conversión Deben convertirse No porque vengas A misa Los domingos Estás convertido Debes tener Un encuentro Con Cristo Jesús Para que la bendición De Dios Este en tu vida Porque ese es otro Que Dios Que Dios nos conceda Entender todo esto Y nos conceda Vivir un año Glorioso Amén Amén Te invito Te invito a que Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Con humildad y confianza Nos unimos A toda la iglesia Para orar con ella Por ella Y por toda la humanidad Por la iglesia Que peregrina Por este mundo En el transcurso De los siglos Hasta el gran día De Jesucristo Para que realice Fielmente su misión Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas las naciones Para que superando La guerra Y toda clase De violencia Ponga sus riquezas En común Al servicio De la gran familia Humana Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestra patria Por el Rey Y su gobierno Por todos los ciudadanos Para que procuremos Todos Con la mayor generosidad De ánimo Lo que conviene Al bien común Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que trabajan Por la paz La reconciliación De todos El reconocimiento De los derechos humanos Para que sus esfuerzos No sean en vano Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestra ciudad Y por nosotros Aquí reunidos Para que el año Que comenzamos Sea para todos Año de bienes Año de gracia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha estas plegarias Que te hemos presentado Con toda la iglesia Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Junto con María Venimos a ofrecer El pan y vino De amor De amor Junto con los hombres Venimos a ofrecer La alegría Y el dolor Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Haz que ocurra El milagro Señor Haz que ocurra El milagro Otra vez Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Dios que generosamente Das principio Y cumplimiento A todo bien Concede A cuanto nos Alegramos En la solenidad De la santa Madre de Dios Que así como Nos gloriamos Del comienzo De la salvación Nos alegremos De su plenitud Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y alabar Bendecir Y proclamar Tu gloria En la solenidad De Santa María Madre de Dios Porque ella Concibió a tu único Hijo Por la obra Del Espíritu Santo Y sin perder La gloria De su virginidad Derramó Sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles Alaban tu gloria Te adoran Las dominaciones Y tiemblan Las potestades Los cielos Sus virtudes Y los santos Serafines Te celebran Unidos En común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él El poder El honor Y la gloria Bendito es el que Viene En nombre Del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Cantamos para ti Santo Santo eres Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas Sin cesar A tu pueblo Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Dándote Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y come Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Bendito Y alabado Señor Gloria Del mismo Modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebé Todos De él Porque este Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Ven y adorale Sacerdocio real Ven y adorale Pueblo santo Adorale Adorale Cristo Nuestro Redentor Y precioso Rey de gloria Bendito Bendito Y alabado Sea el Señor Bendito Adoración Adoración Y gloria Gloria Alabanza Alabanza Al Hijo Del Altísimo Al Hijo De María Al Verbo Encarnado La palabra De Dios Bendito Y alabado Sea el Señor Santo Santo Eres Gloria A ti Gloria Gloria Y alabanza A ti Santo 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 Eres Señor Mis hermanos Y hermanas Este es el Sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión Salvadora De tu Hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida Gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya Inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Y llenos De su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que el nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Asobispo Francisco Osoria Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Especialmente Benedicto 16 Hugo Horacio Estaño Fermín Hernández Amada Batista Eduardo Yermenos Luis Rosario Y a cuantos Murieron en tu amistad Recíbelos En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A orar diciendo Padre Padre También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Quiero invitarles A que compartan En este momento A que comuniquen El don de la paz Pero deténganse Un momentito Deténganse La paz es un don De Dios Es real Y se otorga En este momento En este momento Por lo tanto No hagan eso ligero Por salir de la persona Que está al lado La paz es un don real Yo soy testigo de eso Y muchas personas Necesitan paz Y que bueno Que comiencen Este año 2023 Con el don De la paz En el corazón Para que puedan pensar Con claridad Para que puedan Discernir Hacia donde deben Dirigirse Por lo tanto Vamos a darnos Un abrazo de paz Lo vamos a hacer Al mayor número Posible de personas Con toda la delicadeza Con respeto Vamos a comunicar El don de la paz Piensa Que eres un instrumento De Dios para ello Porque Jesús Te ve así Como un instrumento Suyo Para comunicar Lo que Él quiere Por lo tanto En este momento Comuniquen Realmente el don De la paz Dense Don de la paz Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar Cristo te necesita Para amar Para amar Cristo te necesita Para amar No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien No te importe La raza Ni el color De la piel Ama a todos Como hermanos Y haz el bien Ama a todos Como hermanos Y haz el bien Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Pero danos la paz Mis hermanos y hermanas Este es Jesucristo El dueño Del tiempo El dueño De todo El cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos conduzcan A la vida eterna Amén Hoy el cielo Celebra Las maravillas Del creador Hoy mi alma Canta La hermosura La hermosura De su amor Con María Quiero bendecir Al Señor Pues cosas grandes Hizo en mi favor Aleluya 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 Con María Yo quiero Alabarte Señor Aleluya Yo te alabo Yo te alabo Con María Te bendigo Señor Aleluya Junto Junto con María Aleluya 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 Con María Yo quiero Alabarte Señor Aleluya Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Con María Te bendigo Señor Aleluya 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 Junto con María Aleluya Señor te alabamos Te glorificamos Te ensalzamos Con todo nuestro ser Y te damos gracias Por el regalo De un nuevo año civil Un nuevo año Que es una oportunidad Para madurar La santidad En nosotros Para avanzar En ese camino Y gracias Porque nos concede Celebrar Esta soledad De Santa María Madre de Dios Madre tuya Jesús Y por lo tanto Madre de todos Nosotros Que bueno Tenerla como Madre Tener su protección Su dedicación De madre El celo El celo de madre Por sus hijos Que maravilloso Es tenerla Como nos cela Como nos guarda Como nos protege Gracias Madre Gracias Por hacernos Tus hijos Por aceptarse Nuestra madre Al pie de la cruz Al aceptar Al aceptar a Juan Y en Juan Toda la humanidad Representada allí Gracias por elegirnos Como tus hijos Por concedernos Amarte A través del Rosario Y de otros momentos Muy particulares Y especiales A través de los cuales Nos acercamos A ti Y donde sentimos Tu cariño De madre Tu protección Esa paz Que un hijo Siente Cuando su madre Está cerca Cuando experimenta Su protección Gracias Madre Por acompañarnos Nuevamente Gracias Jesús Por darnos A María Como madre De todos Realmente Bendícenos Bendícenos Que hay una bendición Gloriosa En cada uno De nosotros Eficaz Una bendición Cuyos frutos Podamos verlo A lo largo De todo este año Tu protección Gloriosa La prosperidad Que la bendición Trae para nuestras Vidas A nivel A nivel De salud A nivel Matrimonial A nivel Familiar A nivel Económico A nivel Profesional Gracias Gracias Por tu bendición Mis hermanos Yo quiero Que ustedes En este momento Se pongan de pie Vamos a Poner en práctica La bendición Que Yahvé Que Dios Le propuso A Moisés Para que Aarón La diera Al pueblo De Israel Vas a tocar A los que Están A tu lado Sea que Sea A tu derecho O izquierda O detrás De ti O delante De ti Los que Están detrás Van a Tocar Por la espalda A los que Están ahí Con delicadeza Y vamos El Señor El Señor Te bendiga Y te proteja El Señor Te bendiga Y te proteja Ilumine Sus rostros Sobre ti Y te conceda Su favor El Señor Se fije en ti Y te conceda La paz Vamos Vamos a repetirla Con mucho más Fe Más confianza El Señor Te bendiga Y te proteja Ilumine Sus rostros Sobre ti Te conceda Su favor El Señor El Señor Se fije en ti Y te conceda La paz Amén Vamos a alabar Y glorificar a Dios Por el nuevo año Un momentito Todos juntos Bendito y alabado Sea Señor Te glorificamos Te ensalzamos Por este nuevo año Grande y poderoso Eres Maravilloso Majestoso Gracias Gracias Por permitirme Llegar hasta aquí Gracias Gracias por todos Los bienes Gracias por lo que Tienes preparado Para nosotros Para lo largo De todo este año Grande y poderoso Eres Majestuoso Sublime Que hermoso Poder alabarte Y glorificarte En el inicio De este año Estar en tu presencia Celebrar La vida Bendito y alabado Sea por siempre Señor Dios nuestro Señor dueño De nuestras vidas De nuestra existencia Grande Excelso Majestuoso Eres Gracias Señor Gracias Gracias Jesús Amén Amén Tomen asiento Y vamos a Cantar una estrofa De algún canto Para dar tiempo Que los hermanos Que están a través De las redes De la internet De la radio Bueno sobre todo Las de la internet Que son los que pueden Escribir Lo hagan Dando gracias a Dios El Señor El Señor te bendiga El Señor te bendiga Y te guarde Y te guarde Haga resplandecer Su rostro Sobre ti El Señor te muestra El Señor te muestra Su rostro Su rostro Su rostro Y te conceda La paz Muy bien Vamos a Dar lectura A las acciones De gracias Que nos están Llegando a través De las redes Buenos días Hermanos Nos escribe Sandra Aguilar Desde New York Gracias bendito Jesús Por la alegría De dejar a María Nuestra madre Nuestra intercesora Y reina De mi hogar Y mi vida En tus manos Confío Nuestras vidas Y que se haga La voluntad Del Señor Bendito Y alabado Sea el Señor Gloria a ti Santo eres Gracias Señor Nos escribe Adelín Toribio Señor gracias Por regalarnos Un año más Juntos En fe Te pido Mi Dios Para que sigas Liberando Mi familia Gracias Señor Bendito Y alabado Sea Gloria a ti Gracias Nos escribe Betty Pinto Santísima Virgen María Concédenos Tu bendición Maternal Y protégenos Gracias Señor Bendito Y alabado Sea Gloria a ti Gracias Señor Tenemos a María Eugenia Gracias Señor Por tu palabra Por esta maravillosa Eucaristía En la que hemos Podido participar Desde Venezuela Gracias Señor Bendito Y alabado Sea Gloria a ti Gracias Nos escribe Adalgisa Polanco Gracias mi Señor Amado Por tu gracia Por tu bendición Gloria Gloria y alabanza Y alabanza a ti Señor Por regalarnos un año más Bendito Que tú nos regalas Bendícenos Y bendice al Padre Darío Y las consagradas Desde República Dominicana Bendito Y alabado Sea Gloria a ti Gracias Señor Gracias Tenemos a Consuelo Reina Gracias Señor Por permitirme Ver un año más De vida Te pido Te pido Que bendigas A mi familia Bendito Y alabado Sea Alabado Sea Gloria Vamos a escuchar Dos más Para concluir Nos escribe Paola Suárez Gracias Señor Por bendecirnos Con la paz Por tenernos En la palma De tu mano Y en tu corazón Gracias Por tu madre Y la madre De todos nosotros Que siempre Nos guarda Bajo su manto Gracias Señor Bendito Y alabado Sea Gloria Y por último Desde Bolivia Vilma Lorena Zapata Te alabo Señor Porque en medio De esta pandemia Tu Señor Nos bendices Con esta catequesis Y liturgia diaria A través de Coems Alabado Seas Por tu madre Santísima Que nos sostiene En la fe Y la esperanza Bendito Y alabado Sea Gloria A ti Gracias Muchas gracias Escuchemos los avisos La parroquia Nuestra Señora De la esperanza Te invita Participar Los miércoles En la formación Sobre la profundización En la fe Durante tres meses Esta iniciará El miércoles 18 de enero A las 7 de la noche Las inscripciones Serán ese mismo día Puedes realizar Tus donaciones Con tarjeta Transferencia O efectivo En la oficina O llamando Al 809-287-8485 Y al 1-829-448-7750 Les recordamos Que tenemos A la venta El lado San José En el Gazebo Y por último Les invitamos A tomar En la salida De la parroquia La imagen De un santo Para que te acompañe Durante este año Gracias Gracias y feliz año nuevo Bien Subrayar los de la formación Que iniciamos Creo que el 18 de enero Vamos a comenzar Con esa formación Vamos a trabajar El misterio De la redención Que es como La columna vertebral De toda nuestra fe Paso por paso Vamos a trabajar Tratando de agotar Todo el material Básico Necesario Para que una persona Se sumerja más Después En ese periodo De tres meses Concluidos esos tres meses Vamos luego a Tener otros cursos Para no Interrumpir la formación Que los fieles Deben recibir Es por inscripción Es muy importante Para tener un control De quienes Realmente participan O no Porque hay personas Que se comprometen Y luego Se van O personas Que se van sumando En el camino Y que se pierden De Las informaciones Primarias Y eso es importante Pues Tomarlo en cuenta Los que no entren En el curso Al principio Ya después no van a entrar Porque es una Catequesis Una Un curso sistemático Es sistemático Paso por paso Y una cosa explica La otra Porque uno de los Grandes problemas Que tenemos Es que hemos tomado De aquí De allá Y no tenemos Tenemos muchos vacíos Muchas interrogantes Y no logramos Explicar nada Pues vamos a hacer Un seguimiento Sistemático De nuestra fe Para que todos Tengan una compresión Puedan dar razón De su fe Como dice el apóstol Pablo Pedro El apóstol Pedro Puedan dar razón De su fe Porque han entendido De que se trata Todo esto Ese es el propósito Padre por último Tenemos una charla El martes 10 de enero Aquí en la parroquia A las 7 de la noche Que se llama ¿Cómo manejar El estrés Y la ansiedad? Bien Oremos Hemos recibido Con alegría Los sacramentos Del cielo Te pedimos Ahora Señor Que ellos Nos ayuden Para la vida eterna A cuantos Proclamamos A María Madre de tu hijo Y madre de la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a tener La bendición Solene Pero antes La munición De despedida Como María Y José Conservemos Estas cosas Meditándolas En nuestro corazón El Dios Fuente Y origen De toda bendición Os conceda Su gracia Derrame Sobre vosotros La abundancia De sus bendiciones Y os proteja Durante este año Que hoy comenzamos Amén Y os mantenga Íntegros En la fe Inconmovibles En la esperanza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cascabel Ha llegado Navidad La familia alegre está Esperando noche buena En la paz Del santo hogar Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día De alegría Y felicidad Navidad 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 Es un día De alegría Y felicidad Y felicidad Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén El lucerito Mañanero Ilumina Mis senderos Si me ven El lucerito Ilumina Mis senderos Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Tuki 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 Apúrate Mi burrito Que ya vamos A llegar Tuki 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 Apúrate Mi burrito Vamos A ver A Jesús Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Con mi burrito Sabanero Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén Si me ven Si me ven Voy camino De Belén